Vasily Kandinsky, en 1911, argumentaba que los tonos de colores, al igual que los musicales, despiertan vibraciones anímicas mucho más sutiles que las que se pueden expresar con palabras. ¿Qué sabemos realmente sobre cómo influyen los cuadros sobre nuestras emociones? Hacer una muestra muy representativa de la variedad de los distintos siglos, los siete siglos que abarca la colección del Museo Thyssen y la colección Carmen Thyssen. En la selección hemos tenido en cuenta el género de los artistas, que no solamente se priorice los artistas más conocidos, que haya un equilibrio lo más grande posible entre artistas masculinos y artistas femeninos. Es una mujer que nos interpela directamente al espectador. Ese contraste entre los propios colores crean una tensión especial en el cuadro. Es una escena íntima, nos remite a emociones placenteras. Rodán ha conseguido que se convierta en un movimiento de desenfreno, de casi de locura, de la Magdalena hacia la figura de Cristo. Hoy en día es posible conocer los sentimientos que una pintura nos provoca. El desarrollo científico nos permite evaluar el poder del arte para impactarnos y remover nuestro interior. De la mano de un equipo de investigación, estudiaremos cómo diferentes personas reaccionan a este y a otros muchos cuadros. Para aportar nuevos datos a las teorías que Kandinsky proponía el tema hace más de 100 años, será necesario desplazarse del museo al laboratorio.